En lo que respecta a Víctor Guzmán, él va evolucionando favorablemente y va con su trabajo protocolizado que tenemos de ligamento cruzado. Ya está haciendo trabajos en gimnasio, está haciendo trabajos de fortalecimiento y va de acuerdo a los tiempos en que se van marcando de la cirugía. En lo que respecta a Mar González, él tuvo una lesión muscular en el muslo derecho. El día de ayer se hizo un estudio de control, tanto por imagen como clínica va con muy buena evolución. Ella a partir del día martes incorpora los trabajos completos con el grupo en general. Y en lo que respecta a David Mosquera, él tuvo una herida la semana pasada de aproximadamente unos 10 centímetros en la pierna izquierda. En la pierna izquierda, en la cara anterior. El día de hoy le retiré los puntos. También él está trabajando completamente con el grupo y así van a continuar la siguiente semana. Afortunadamente ahorita los lesionados que teníamos que iban saliendo, ya están todos dados de alta. Entonces el único jugador que quedaría con nosotros hasta hoy es Víctor Guzmán.